¿Qué tanta importancia le da usted realmente a los periodos de descanso, a las vacaciones, a relajarse, a cambiar de ambiente? Seguramente si usted está en una oficina, su trabajo es muy rutinario, seguramente que usted le va a dar importancia a ese periodo de descanso, de vacaciones, de compartir con su familia, dedicarse a actividades totalmente diferentes que recarguen sus baterías y le den nueva energía y muchos más motivos para vivir feliz. La doctora Yamile Camarga, nuestra psicóloga de cabecera, nos da consejos sobre este importante tema. Muy buenos días para todos ustedes y gracias por permitirme entrar a su hogar. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, como siempre les traemos a ustedes noticas y consejos, y como esos pequeños detalles que nos ayudan a vivir, nos ayudan a tener una calidad de vida mejor. No se les olvide que lo más importante siempre es la actitud. Usted puede ir rodeado de muchas dificultades, pero la actitud ante la vida es la que nos permite salir adelante. No se les olvide también rodearse de buenas lecturas. A mí me gusta siempre aconsejar buenos libros. Por ejemplo, hay un libro que es muy conocido y que nosotros todos deberíamos habernoslo leído mucho, que es el vendedor más grande del mundo. Haberlo leído y no solamente una vez ni dos veces en la vida, sino todas las veces que sean necesarias. Y algunas personas dirán, ¿pero qué es si yo no soy vendedor? Este libro nos enseña el arte de poder entender que en la vida todo tiene un propósito y que cada uno de nosotros tenemos una misión en ella. No importa la carrera que usted haga. Usted puede ser un abogado, pero usted siempre va a venderse como persona. Y nadie va a llegar al consultorio de un abogado cuando saben que el abogado es malgeniado, cascarrabias, o cuando saben que el abogado trata mal a sus clientes. Realmente todos nosotros nos vendemos diariamente. Así sea usted veterinario, sea usted ingeniero, lo que quiera que usted estudie o la profesión que usted ejerza, siempre será para entregársela al público. Y ese público está esperando buena actitud de usted. Por eso les recomiendo ese libro, El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ogmandino. Hay otro libro también que se llama La Culpa es de la Vaca. Hay un libro que de verdad es muy interesante y que nos trae pequeñas frases y como pequeñas parábolas y nos enseñan también a entender las cosas sencillas de la vida. Estos y muchos libros que próximamente también les estaré contando. Hay otro libro, por ejemplo, de Cómo Ganar Amigos e Influir en los Demás. Este libro que también es como una pequeña cartilla que nos invita a eso, a que aprendamos a entender a los demás. Nosotros a veces abusamos de los amigos, a veces creemos que van a estar ahí para siempre y uno no sabe cuándo se pueden ir de nuestro lado sin haber entendido lo grande y lo importante que son para nosotros. El tema de hoy, ¿por qué es tan importante divertirse? ¿Por qué es tan importante reírse? ¿Por qué es tan importante que nosotros le demos un espacio a la diversión, al descanso? Descansar no significa no hacer nada. Descansar significa cambiar de actividad. Cuando usted todos los días se entrega o se encuentra en una oficina, lo ideal es que usted el día de su descanso pueda irse al aire libre, al campo, pueda cambiar de clima y usted encuentre una forma de divertirse. Muchas personas han entendido que es irse de vacaciones y algunas personas también en esas vacaciones llegan más cansadas de lo que se fueron a descansar, porque algunos de nosotros también abusamos de las personas que amamos. Nos vamos con la mamita y el papito y nos vamos todos a descansar, pero resulta que en esos días pusimos a la mamita a que cocinara, a que arreglara el sitio donde estamos, pusimos a la familia a que hiciéramos parte, o la pusimos, perdón a ella, a que hiciera todo en la casa y cuando la pobre mamá llega realmente nunca descansó. Hay que entender que cuando nos vamos de descanso tenemos que entender que hay unas actividades las cuales cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad para hacerlas y que si elegimos descansar, ojalá sea realmente descansar. Descansar significa cambiar de actividad, significa que puede ser en su propia casa, significa que usted pudo poner unas películas, reírse, significa que usted tuvo la oportunidad de ir a visitar a los abuelos, significa que usted tuvo la oportunidad de estar con los primos, de compartir todas estas formas de actividad que nos permiten y que nos recargan las pilas. Mucho ojo con las personas que no hacen sino trabajar, trabajar y trabajar y muchas veces dicen, es que la empresa me dijo que negociara las vacaciones y que me las iban a pagar, eso no puede ser porque realmente usted está dañando su vida, su organismo, su regeneración celular, todo el cuerpo de usted llega a un momento en que necesita parar y cuando necesitamos parar es porque su cuerpo ya está diciendo necesito un descanso y ese descanso es el hecho de que usted por lo menos se pueda levantar un poquito más tarde, que usted por lo menos pueda estar sin el estrés de que qué tengo que hacer mañana, de que tengo una responsabilidad en la oficina, de que tengo tantas cosas que hacer y muchas veces en ese afán de estar produciendo y produciendo que porque tengo deudas, que porque tengo problemas económicos se está dañando su salud y muchas veces trabajamos toda la vida para de aquí a mañana pagar un seguro bien caro y pagar unas medicinas bien caras para tratar de recuperar la salud que perdimos porque trabajamos tanto durante toda la vida. Nunca cambie su salud por su dinero porque realmente el dinero está ahí y se puede acabar pero podemos volver a comenzar porque tenemos salud. Pero si realmente nosotros estamos todos los días en el afán de producir terminamos enfermándonos. Algunas personas trabajan tanto que se les olvida la familia, que se les olvida que tienen hijos, que tienen niños para compartir y cuando ya se dan cuenta los niños ya crecieron y usted dice ¿a qué hora se creció mi hijo que ya no quiere compartir conmigo? Es que toda la vida estuve dedicado a trabajar y nunca le dediqué a mis hijos. Tenga mucho cuidado porque este estrés, este cansancio y todo esto que nos permite el hecho de que no descansamos se va regenerando y se va volviendo y se va multiplicando y después decimos ¿y por qué llegarán los cánceres? ¿y por qué llegará la úlcera? ¿y por qué llegará la gastritis? ¿y por qué llegará mi problema de ansiedad? ¿y por qué tengo depresión? ¿y por qué tengo tantos males? Porque usted no se dio un tiempo para usted. Darse tiempo para usted significa consentirse, significa meterse en una tina de agua caliente y descansar unos días, significa irse a una piscina y poder nadar que es uno de los deportes que más nos lleva a poder descansar, todas estas cosas que nos permiten tener una vida activa, que nos permiten poder decir que yo descanso, que yo trabajo, pero que en ese trabajo me merezco mi descanso, no sienta remordimiento. Algunas personas dicen es que fui de vacaciones y gasté plata, pero es la plata que tal vez usted mejor disfrutó, mejor aprovechó, de que mañana usted, Dios no lo quiera, lo llama Dios de este mundo y qué quedó de todo eso. Lo que usted pueda divertirse, lo que usted pueda pasarla rico y lo que usted pueda hacer, realmente vale la pena. También es bueno ejercer el arte de la sonrisa. Ustedes saben cuántos músculos se mueven para que nosotros nos sonreamos, para que nosotros reíamos. Realmente si usted lleva tiempo sin reírse, busque un amigo de esos que son alegres y que lo hacen reír a uno. Vaya a cine y véase una buena película. Llegue a la casa y tráigase unas películas que lo hagan reír. Mire programas que tengan humor, baje videos de internet que lo hagan reír. Si hay algo maravilloso y que lo recarga uno, es podernos reír y reírnos sinceramente. No ir a una reunión donde tenemos que reírnos porque nos tocó. No, es reírnos sinceramente, es ir a bailar, es ir y compartir con los amigos, es salir al campo, quitarse los zapatos, caminar descalzo por la hierba. Todas esas pequeñas cosas para las que a veces no se necesita tanto dinero. Por eso le recomiendo a usted que esté allá sentado en la casa, que salga, que se divierta y que realmente vea que la vida es maravillosa. Así solo sea observar el atardecer, el arco iris, ver llover, ver que sale el sol. Todo eso nos hace inmensamente felices. No deje para después del divertirse. Diviértase ahora que la vida es maravillosa. Con ustedes ya mire Camargo. Nos vemos en una próxima oportunidad.